Por eso, ya no confunde el mundo, como todo ahí, porque las cosas se dicen igual siempre, nadie es decidido. ¿Está levantado? Lo vamos a hacer con un tiro. Un nudo de una paja, una paja o un patadismo. Una paja de un general, mi división, que se ha impuso con vuestra devoción y cariño. Un nudo que hace que se apriete cada vez más el nudo de una gran familia. Que se aprieta fuerte, fuerte, fuerte a la cintura de su hijo. En esta misma casa, donde empezó la devoción de la Biblia de la Biblia de la Biblia, que fue mi abuelo, que fue los dictados, y hoy tiene nuestro derecho, y hoy tiene nuestro derecho, y hoy tiene nuestro derecho, y hoy tiene nuestro derecho. No hay mayor orgullo, excepto el camino de la Biblia de la Biblia. Y yo lo siento. Pero no hay mayor orgullo que hacer el modo de hacer la misma palabra. Por la delusión, por la tradición. Por ese nudo, es un signo de unión de todas las patinas. Muy especialmente de la misma. Para que siga siempre siendo así. Nos vamos poniendo. Tostaleros, dame tu gracia, que nos vamos al cielo con ella. Tartís, tú me dices. Vamos a la de arriba. Señores, al cielo, y nuestra oración siempre para ti. ¡Eche! ¡Viva! 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 construcción. Estã de la tierra. Y�로6,imi según mire la Biblia. ¡Viva! ¡Viva! beat. Tú has sido, madre mía, reina mía, mi alivio en las penas, mi refugio, mi consuelo, yo con tu mirada. Tú has sido, madre mía, reina mía, reina mía, mi alivio en las penas, mi refugio, mi consuelo, yo con tu mirada. Tú has sido, madre mía, reina mía, reina mía, mi consuelo, yo con tu mirada. Tú has sido, madre mía, reina 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 mía, ¡Viva! 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 ¡Viva!